Último momento 4 de la tarde con 27 minutos, mucha atención a esta lamentable noticia, ha finalizado hace unos segundos una conferencia de prensa por parte del gobierno de México, donde han dado lectura a los nombres de las 39 personas fallecidas en este incendio en Ciudad de Juárez. Mucha atención a este informe de Último Momento, listado oficial que ha dado el gobierno de la República Federal Mexicana, mucha atención a este informe porque hay 6 hondureños. En este informe que acaban de leer las autoridades de México hay 6 personas de nacionalidad hondureña, según dan a conocer en este listado. El número 28, 5 hondureños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hondureños. Edín Josué Umaña Madrid, de nacionalidad hondureña, 26 años. Jesús Adoni Alvarado Madrid, de nacionalidad hondureña, 32 años. Dixon Arón Córdoba Perdomo, de nacionalidad hondureña, 30 años. Esta persona, José Ángel Ceballos Molina, de nacionalidad hondureña, 21 años. Óscar Danilo Serrano Ramírez, de nacionalidad hondureña, 37 años. Y también Alice Dagoberto Santos López, de nacionalidad hondureña, 42 años. Estamos hablando entonces de 7, de 7 hondureños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hondureños, se confirma, sí, lo leímos, 6, se confirma, 6 hondureños muertos entre la lista que acaba de oficializar en estos momentos el gobierno de México. Repetimos los nombres, mucha atención a este informe de último momento, hablamos de 6 personas muertas de nacionalidad hondureña. La confirma la lista el gobierno de México, el gobierno de México, mucha atención, hablamos de los hondureños, de los hondureños Dixon Arón Córdoba Perdomo, 30 años de edad, Edwin José Umaña Madrid, 26 años de edad, Jesús Adoni Alvarado Madrid, 32 años, José Ángel Ceballos Molina, de 21 años y también Oscar Danilo Serrano Ramírez, de 37 años de edad. En estos momentos acaba de finalizar ya la conferencia de prensa por parte de las autoridades del gobierno de México, los cuales han leído esta lista donde están los 6 hondureños, 6 hondureños. Hace unos instantes el canciller Tony García posteó en sus redes sociales un tuit donde estaban a la espera de este listado, pero ya de manera oficial ha sido leído en esta conferencia de prensa donde se confirman lamentablemente la muerte de 6 hondureños. Una tragedia embarga siempre luto al territorio hondureño, los hondureños del luto por la muerte trágica de estos 6 compatriotas. Se había dado un inicio, una confusión, una información de 13 personas muertas de nacionalidad hondureñas, luego se desmintió, se corroboró que habían 8 internos, pero ya en estos momentos es el gobierno de México que ha confirmado la información a través de esta conferencia de prensa donde dan a conocer los nombres de estas personas. 39 personas murieron en este incendio y finalmente se confirma la muerte de 6 hondureños, 6 hondureños que el gobierno de Honduras estará confirmando también en una conferencia de prensa en los próximos minutos. El vicecanciller Antonio García, Tony García, se encuentra allá en México, se encuentra en México, pero vamos a escuchar parte de esta entrevista que dan a conocer desde México a esta hora las autoridades que confirman lo que está ocurriendo, confirman lo que está ocurriendo con las 39 personas muertas, 39 personas muertas, entre ellos 6 hondureños confirmados, 6 familias que se encuentran de luto de estos compatriotas que buscaban el sueño americano pero que lastimosamente encontraron la muerte y estos sueños han sido truncados luego de un incendio registrado en un centro de detención en Ciudad de Juárez, donde murieron 39 personas. Vamos a escuchar brevemente esta conferencia de prensa y estaremos ampliando en otros espacios de noticias esta lamentable información que se confirma desde México, 6 hondureños que han perdido la vida, 6 hondureños que han perdido la vida en México en busca del sueño americano. Reiteramos, 6 personas muertas de nacionalidad hondureña y vamos a escuchar rapidito a las autoridades del gobierno de México cuando confirman esta información y dan conferencia de prensa a los medios de comunicación. Confirmado de manera oficial el deceso de 6 hondureños en trágico incendio de centro de detención en Ciudad de Juárez. Escuchamos a las autoridades mexicanas cuando dan esta conferencia de prensa que confirman esta lamentable información que enluta al pueblo hondureño y también a otras naciones ya que hay personas de diferentes nacionalidades. Vamos de inmediato a darle a conocer la conferencia de prensa, la conferencia de prensa desde México, desde México a esta hora que se confirma, se confirma la muerte de 39 personas y también entre ellas 6 hondureños muertos, 6 hondureños muertos y se está a la espera de la confirmación del estado de salud también de 8 compatriotas que se encuentran en los diferentes hospitales, en los diferentes hospitales allá en México. Vamos a escuchar lo que dan a conocer las autoridades mexicanas en estos momentos. Se las negaron y a pesar de eso también ayudó a sacar a personas del fuego. ¿Si tienen este testimonio o qué información tienen al respecto? Muy bien, es parte de la investigación. Nosotros sí le decimos que estamos de acuerdo con cómo lleva la investigación la Fiscalía General de la República y cómo tiene que ser muy cuidadosa en estas primeras horas después de que hizo las detenciones con apego a la ley y no se quiere por una imprudencia cometer algún error que pueda hacer que no haya la vinculación al proceso. Entonces, yo espero que en esa parte no se entienda y como fue el día de ayer que les dijimos tenemos que esperar a que estén las listas muy claras y que todo mundo tenga la nacionalidad y que hayamos confrontado con las familias los nombres, las nacionalidades, en fin. Entonces, ya podríamos informar de manera muy clara. Entonces, es lo mismo. Nosotros no es que ocultemos esos datos, pero son ya ahorita para la audiencia y sí nos ponen un aprieto. Adelante, por favor. Gracias. Daliera Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre esta empresa de seguridad privada si también habría una responsabilidad, por supuesto, por parte del instituto que dio estos contratos sin verificar que se tuviera la capacidad, sobre todo cuando se hablaba de que pudieran ser agentes federales los que pudieran estar resguardando instalaciones públicas en este caso. También preguntarle, ha habido organizaciones sociales, organizaciones civiles que han hablado de una inconformidad en torno a decir que este incendio, esta tragedia se dio a raíz de una protesta que los migrantes estaban realizando, cuando en realidad lo que critican es que el origen de la política migratoria sea de contención para que estos migrantes no lleguen a Estados Unidos, que no se les permita como tal llegar y que se hagan este tipo de detenciones, de revisiones que ya han informado que tiene que ver con el tema del estatus migratorio, de estas personas para transitar por México, pero la respuesta que dan ante estas protestas. Preguntar también si ha habido comunicación directa entre los presidentes para atender de los países, tanto de origen como de tránsito, como de destino, para atender este tema tan grave, esta tragedia, esta situación que se da, que por supuesto enciende las alarmas a nivel internacional y en ese sentido también qué responsabilidad deberán tener estos países. Son las 4 de la tarde con 36 minutos, estaremos ampliando esta lamentable noticia en HCH Nocturno sobre la confirmación de seis hondureños muertos entre los 39 que ha dado a conocer el gobierno de México en esta trágica noticia ocurrida en un centro de detención en México cuando en un incendio se ha confirmado la muerte de 39 personas. Estaremos dando a conocer también la lista de los que se encuentran hospitalizados. Seguimos con la revista de Que Viva la Vida en HCH.